Para que nuestros bordados no se vayan a deshacer, tenemos que sellarlos por la parte de atrás. Cuando ya terminamos de bordar, tenemos que meter nuestro hilo excedente en algún hilo que ya hayamos bordado. Hay varias formas de sellar los puntos. Podemos irnos por todos los puntitos que ya habíamos hecho y de esta manera no tenemos que poner ningún nudo. Ten cuidado de no atravesar la tela y solamente de pasar por debajo de los hilos el hilo que estamos sellando. Una vez que ya lo pasamos varias veces, podemos cortarlo.